Saludos amigos y amigas, bienvenidos a otro video más, a este su canal, el Dejando Huellas Verdes. En esta ocasión pues solamente les quiero mostrar algo que estoy haciendo. Acá en unos terrenos donde sembré un cultivo de diferentes frutales hace unas semanas. Pues acá es donde me encuentro, ahora lo que estoy haciendo es intentar, bueno no intentar sino que llevar esta agua que fluye acá, es agua natural 100% este, pues es agua 100% natural, fluye de allá. De aproximadamente unos 200 metros arriba y esta agua la voy a llevar aproximadamente a unos 800 metros hacia abajo. Pues lo que voy a hacer ahorita es, acá voy a, comenzando ya donde voy a hacer el zanjo, donde voy a meter los tubos para que queden cubiertos por la cuestión del ganado que a veces anda acá. Entonces, y pues allá estoy haciendo una mini represa donde le voy a colocar los tubos para que contenga mayor cantidad de agua y lleve mayor presión hacia abajo. Lo voy a pasar ahí, este, a la altura de ese mango por ahí va a pasar, luego lo voy a cruzar de nuevo la quebradita y luego voy a cruzarlo, este, donde está un rillito más abajo, verdad. Así que ahorita voy a seguirles mostrando, acá es donde va a pasar el tubo, acá es donde estoy haciendo ahorita lo que es este, la contención. Como ven acá estoy sacando este, lo que es este tierra, está un poco difícil porque la tierra está un poco pantanosa, verdad. El agua fluye sobre esta pequeña quebradita, casi le podemos llamar así y sale pues de esa vegetación allá arriba. Entonces lo que yo voy a hacer ahorita, como les decía, es hacer este, una contención acá, en esta parte. Como ven, vean cómo está, está lo que es un poco pantanoso, pues esto lo voy a hacer acá, cuadrado. Luego va a ser este, construido con ladrillo, ladrillo de tierra, ya previamente cocido, verdad. Entonces, y luego el tubo lo voy a sacar acá, ahí en la dirección donde les mostré, como ven allá, tengo el cáñamo, lo he quitado ahorita, verdad. Pero yo lo voy a colocar cuando termine de hacer acá, lo que es este, completamente lo que es la contención. Pues quería mostrarles lo que ahorita estaba haciendo, verdad. Me tomé un tiempo para grabar el video, estoy este, un poco ocupado, pero siempre hay tiempo para todo. Es un gusto para mí el poder dirigirme siempre a través de este medio, verdad, como lo es este YouTube. Siempre pidiéndoles el favor, la colaboración, verdad, en el sentido de que se suscriban a mi canal, ya que es muy importante para mí, como siempre les menciono, es un incentivo, verdad. Para desearles, este, muchas bendiciones en su día a día, verdad. Que Dios siempre les proteja, y pues siempre que yo pueda voy a seguirles acá, este, subiendo lo que es contenido, verdad. Para mostrarles un poco acerca de mi trabajo que yo hago, y además de eso, este, que ustedes, este, puedan aprender un poco acerca de lo que yo hago, verdad. Ahora, como ya saben, en mis videos anteriores, quienes, este, están suscritos y ven mis videos, pues, este, yo hago los que son, este, pues, injertos. Reproducción mediante la técnica de esqueje, reproducción mediante la técnica de acodo aéreo, mantenimiento en general de árboles frutales, como lo es, este, la poda de formación, este, erradicación de plagas, insectos. Entonces, este, es muy importante para mí siempre al compartirles esto. Así que nuevamente, hasta la próxima, y bendiciones.